Semanas han pasado desde el estreno mundial de Halo Infinite y desde entonces ha recibido alabanzas por la crítica en su historia, presentando personajes entrañables, dinámicas interesantes y una ambientación mística y sublime que hace eco de los mejores días de la franquicia y más allá. Dicho esto, es cierto que para esta primera campaña, 343 Industries ha decidido tratar el libro narrativo de Halo 5 como un elefante en la habitación, tratando de fijar su atención en los nuevos personajes y conflictos, pero eventualmente rindiéndose ante la obligación de abordar las consecuencias de los acontecimientos del título anterior. Uno de ellos, y de lejos el de más interés, ha sido el del destino final de Cortana, del cual recibimos una apropiada conclusión en el hilo narrativo principal de esta historia. Mientras que la reacción al final de Cortana en Halo Infinite ha sido casi unánime entre la comunidad, visto como uno de los eventos más hermosos y a la vez más trágicos de la franquicia, varios han mostrado su inquietud ante la pregunta, ¿pero por qué de repente Cortana se hizo buena? Algunos llegando tan lejos como para afirmar que esto es parte del plan de 343 Industries para retconear Halo 5 y reducir lo más posible su impacto narrativo en la historia. El si 343 está intentando hacernos olvidar de la existencia de Halo 5 es un tema que abordaremos en otro video, pero por ahora vamos a analizar el papel de Cortana en Halo Infinite. ¿Cómo se compara su rol en Halo 5 y otras entregas de la franquicia? ¿Y si realmente es una contradicción al personaje que se había establecido en Halo 5 Guardianes? Sin más antelación, comencemos. Primero, debemos aclarar cuáles eran los deseos de Cortana tras el alzamiento de sus inteligencias artificiales, los creados. No buscaban la esclavitud o el genocidio en masa, como el Covenant. Creían en la forma de gobierno del manto. La especie superior debe ser el administrador y guardián de la galaxia. Cortana vio a las IAS como los seres superiores, siendo aparentemente perfectos a niveles lógicos y virtualmente inmortales. Los deseos de Cortana eran de establecer una paz imperial. Su mandato sería totalitario y forzado, sí, pero a diferencia de todas las dictaduras en la historia de la humanidad, Cortana buscaría enriquecer a sus subyugados en lugar de enriquecerse a sí misma, lo cual es completamente esperable, considerando que Cortana ya era una diosa con conocimiento y recursos ilimitados. Bajo este concepto no podemos considerar a Cortana realmente mala, o tirana. Solo que sí es mala, y está loca, aparentemente. La responsabilidad del manto es excelente para una mente mecánica. Una mente simple que no conozca el ego, el odio o la malicia. Un simple automata que sigue su programación. Cortana y todas las IAS inteligentes en Halo, ya que estamos, no son esta clase de autómatas. No son como HAL 9000 o como Oro. Cortana sí conoce y practica el sadismo durante su mandato, siendo más parecida a IAM de I have no mouth but I have to scream. Y si a los que conocen a IAM les parece muy extrema esta comparación, Halo Infinite nos muestra los ejemplos en los que me baso para calificarla de esta manera. Con todo el poder de los guardianes, Cortana neutralizó pacíficamente la tierra, cortando de golpe toda capacidad bélica de la UNSC, salvo algunos remanentes menores. Lord Hood se negó a rendirse, sin embargo, y declaró que la UNSC seguiría luchando a como diera lugar. Si Cortana fuese una heredera digna del manto, habría comenzado un desarme forzoso, aprovechando la supremacía armamentista que poseía. La UNSC ya no representaba ningún riesgo, pero en su lugar lanzó un ataque a Sydney, destruyendo una de las ciudades civiles más densamente pobladas de la humanidad, matando a millones en el proceso. Esto solo como un castigo hacia Lord Hood y su decisión de seguir luchando. Pero una teosidad a mayor escala ocurrió en Doysac. Todos ya sabemos lo que pasó. Aatrox declaró que los desterrados no aceptarían a Cortana como su nueva manda más, y por su insolencia, y solo por su insolencia, Cortana destruyó Doysac. Recordemos que Doysac no era un planeta militar. No tenía nada que ver con Aatrox u otra fuerza militar, ni representaba un riesgo hacia los actos de Cortana. Lo que es más, los desterrados no habían comenzado agresiones hacia Cortana. Simplemente Aatrox no reconoció su gobierno, y la respuesta de Cortana fue asesinar a millones de civiles y a Alhanna, con el simple fin de torturar psicológicamente a Aatrox. Necesito que analicen más las implicaciones de esta escena. Cortana no buscaba subyugar a Aatrox, desarmarlo, convertirlo a su causa o negociar con él. Simplemente Aatrox mostró insolencia a Cortana, y ésta decidió sacrificar millones de vidas inocentes como venganza, por haber sido insultada. En resumen, Cortana trata de ser glados, pero acaba siendo una Wellesley. Eso también nos trae a la escena otra faceta interesante de Cortana. Su enorme egocentrismo y su personalidad volátil, Cortana es orgullosa y tiene arranques de ira cuando es cuestionada o desafiada. Estos son rasgos heredados de las peores cualidades de la misma doctora Halsey, dentro de su mente. Los peores elementos que conforman la mente de Halsey es su enorme orgullo. Por supuesto, todos nosotros tenemos nuestros rasgos nocivos que, en mentes sanas, sabemos mantener a raya, siendo lo mismo para nuestra doctora. Pero Cortana no es exactamente una mente sana. ¿O sí? Recordemos los orígenes de esta Cortana. Una inteligencia artificial expuesta a tecnología Forerunner, a la plaga lógica, a la rampancia y fragmentación múltiple. Uno de estos fragmentos corruptos acabó en el dominio donde fue inundada con bancos aún más infinitos de información. Demasiada carga para una mente de por sí ya dañada. La Cortana que ya vemos ahora no es la Cortana que nos acompañó en la trilogía original. Son las cenizas retorcidas de lo que alguna vez fue, con un juicio nublado y aberraciones lógicas en su sistema. ¿Qué trato de decir con esto? Que no creo que Cortana sea mala por tratar de ser una altruista totalitaria. Es la evolución natural de un personaje dispuesto a hacer lo que sea, y en serio lo que sea, por el bien común final. Sin embargo, estos arranques de cólera no son ataques sádicos, no son la personalidad normal de Cortana, sino que derivan de su constante descenso a la locura, sacando facetas retorcidas que la Cortana original jamás habría tenido. Entonces Cortana no es, ni nunca fue mala per se, pero sí está loca, y eso la vuelve peligrosa, pero a la vez permite a las brasas aún sanas de la Cortana ser de utilidad para la humanidad. Si algo quedó claro con este repaso, es que Cortana, al menos sus fragmentos sanos, no buscan la aniquilación de la vida en la galaxia sin más. Quiere el control, el control absoluto para guiar a todas las especies a un mejor mañana, sin penas ni carencias. Y entre sus funciones como administrada de esta galaxia, se encuentra el proteger a sus subyugados de las fuerzas externas. Como ya sabemos, los desterrados planeaban encender Halo, para así exterminar a la humanidad, y cualquier otra especie que supusiera un peligro para la existencia de los desterrados. Después del disparo navegarían por los mundos muertos del brazo de Orión, ocupando lugares como únicos habitantes de la Vía Láctea. Lógicamente, esto iba totalmente en contra de los ideales de Cortana. Es por eso que en un momento de lucidez, Cortana no solo se da cuenta de sus errores, sino que planifica una táctica de salvamento para la galaxia, una forma de detener a los desterrados el tiempo suficiente para que la UNSC, para que John, eventualmente lograse salvarlos a todos. Aceptó su derrota y su destino final, haciendo un último acto de nobleza en favor de toda la galaxia, y dejando un último adiós a su amigo, el jefe maestro. Incluso nosotros mismos podemos observar los estados psicóticos en los que se encuentra Cortana, recriminándose histéricamente y actuando paranoica, pero finalmente admite sus errores y las consecuencias de sus actos. Cortana no se hizo buena. Siempre fue un ser de moralidad gris, que enloqueció y realizó actos terribles, pero que en un breve momento de cordura logró hacer lo correcto por el bien de todos. Tal y como diría ella, gracias al jefe maestro pudo salvarse de sí misma. Soy Gil Omsi y nos vemos hasta la próxima.